Somos Pasión Tricolor. 1010M, seguido. Seguimos en Pasión Tricolor. Abrimos este bloque saludando a Proyeso SRL, que son especialistas en revoques proyectados, yeso proyectado interior, mortero, monocapas exteriores, pintura en general, trabajo en yesoplaca y steel framing. Amplia experiencia trabajando para las mejores constructoras y estudios. Trabajan con materiales de primera calidad, son trabajos garantidos. En Pilcomayo 5104 queda Proyeso SRL. El teléfono es el 095-5324-49, Proyeso SRL. Y ya saben que también saludamos a Crofit Simarrón, que para entrenar en serio a cara de perro es en Crofit Simarrón. Probá entrenar en Crofit, comunidad, trabajo en equipo, la verdad. Búscalos en Facebook ahí, Crofit Simarrón, y empezá a entrenar en serio. ¿Cómo le va, muchachos? Bueno, ya los saludamos. Y vamos a meternos de lleno en lo que es esta movida de apadrinar o amadrinar a las formativas de Nacional. Con un diploma que se entrega, con el nombre. Recién nos hicieron entrega el diploma de Pasión Tricolor. Tiene un costo de 500 pesos por única vez. Y bueno, la idea es recaudar fondos para las juveniles de Nacional. Para esa caja chica que se dice que son esos gastos diarios que se realizan. Y que bueno, que cada comisión en cada deporte y en cada sector tiene que generar. Tiene que autogenerarse y no depender siempre de los ingresos que la directiva pueda proporcionarle. Y bueno, esta es una muy linda movida donde muchos nos sentimos identificados y queremos colaborar. Que ya se empezó hace un año con la coordinadora que estaba al frente del club el año pasado. Y que bueno, que continúa en esta coordinadora. Y bueno, invitamos a todos los hinchas de Nacional a sumarse. Y les queremos hacer algunas consultas. Bueno, desde ya la invitación a todos, Gabriel y Marcelo, para que se sumen. Primero que nada, como te repetía hoy, como te dije hoy, muchas gracias por la invitación. Segundo, muchas gracias por volver a colaborar. Por favor. Ya colaborar el año pasado y volver a colaborar este año. Y la verdad que sí, hemos tenido una buena respuesta de la gente. Recién vamos una semana que arrancamos con el tema de los diplomas. ¿Verdad? Ya el año pasado, la gente que estuvo la coordinadora del año pasado, tuvo un gran éxito. Y bueno, este año queremos pasar la meta del año pasado. Y que la gente colabore con las formativas. Marcelo, el dinero que se recauda es muy importante, ¿no? Porque algunos dicen, no, pero bueno, Nacional, instituciones, ¿cómo puede ser que nos pida? Porque somos socios, somos esto, y siempre nos están pidiendo. Pero también habemos muchos hinchas de Nacional que siempre estamos dispuestos a dar una mano cuando se la piden al socio y al hincha. Y en este es un claro ejemplo. La pregunta es, ¿por qué se hace esta movida? Mirá, Javier, hay un tema, digamos, obviamente de necesidad en el sentido de la participación que tiene cada hincha nacional o cada socio nacional en las cosas cotidianas del club. Hay mucha gente que te dice, bueno, ¿cómo podemos dar una mano? ¿Cómo podemos estar? A mí me gustaría participar, a mí me gustaría esto. Y bueno, esta es una forma de alguna manera de sentirte vos también parte de lo que es ese eslogan que dicen a Nacional lo hace grande su gente. Y que ya creo que alguna vez lo dije acá y lo he repetido cada vez que puedo, que Nacional es una construcción que viene desde su inicio, muy horizontal en su conformación, y que todos somos parte, desde el presidente hasta el último hincha que de repente nunca pudo pisar el parque, sin embargo tiene el mismo cariño por el club y la misma posibilidad de participación. Y bueno, en ese sentido creo que es una iniciativa que está buena porque de alguna manera te permite sentirte parte de lo que es la vida cotidiana del club en materia formativa y obviamente la respuesta nuestra está en transmitir en qué se destinan estos fondos, estos rubros extraordinarios que se obtienen. A ver, el Mayo Tricolor, la fiesta del hincha, es uno de los mecanismos que los hinchas y los socios tenemos de participar en una fiesta única, hermosa, que año a año se hace para festejar el cumpleaños de Nacional, el Mayo Tricolor, y con esos fondos se han destinado a las formativas de Nacional, donde se han comprado baños químicos, donde se ha colaborado el año pasado para hacer parrillero, en fin. Y el año pasado la movida de los diplomas de la padrinaria, madrinaria a las formativas también fueron destinados allí. Desde el punto de vista económico, este dinero, ¿dónde va a ir destinado? Lo van a decir luego, es importante también conocer eso, porque bueno, el que pone el dinero más allá de querer ser parte, colaborar, siempre quiere saber dónde se va a utilizar, ¿no? Mirá, brevemente, el año pasado, con lo que se obtuvo por esta iniciativa, así como la del Mayo Tricolor, se pudieron refaccionar los vestuarios de formativas, hoy tenemos cuatro vestuarios, o sea, dos de los cuales, perdón, uno de los cuales se utiliza el equipo visitante cuando jugamos en los CEPES, luego se pudo cerrar una parte de esa zona de trabajo, digamos, de formativas, para ampliarla, y además se hizo el alambrado perimetral de la cancha 3 a cero, o sea, que en ese sentido también lo teníamos que refaccionar, o sea, que, digamos, es todo... Ah, perdón, y arreglos en la residencia, que como ustedes saben, la residencia no es del club, es una residencia alquilada, La que está al lado de la sede nacional de YouTube. La que está al lado de la sede, la residencia Eugenio Balbalici, y bueno, y que permanentemente requiere de ir mejorando, o refaccionando, o pintándola, en fin, o comprando útiles para los chicos, o comprando de repente algún artículo de necesidad, en fin. Sí, es importante, porque también hay un mensaje que ustedes como comisión de formativas, coordinadora de las formativas, se da, que desde el club, porque por ahí el socio, el hincha que está escuchando y que no conoce la interna del club, dice, bueno, pero Nacional tendría que abastecer todo eso sin necesidad de ninguna de estas movidas, pero también una realidad, las comisiones en Nacional, comisión de básquetbol, comisión, en este caso, de formativas, comisión del interior, etcétera, etcétera, etcétera. Las comisiones también, desde hace un tiempo, han, digamos, tomado el compromiso, Gabriel, Marcelo, el compromiso de no depender siempre de los fondos que puede destinar el club y la directiva, sino también ser autosustentable y tener esa caja chica para todos esos gastos que se originan día a día, y que muchas veces, bueno, hay que tener ese dinero rápidamente. Y bueno, esta movida es precisamente para esto, ¿no? Como también en algún momento el básquetbol hizo movida antes de comenzar la Liga Uruguaya de Ascenso, y en fin, ¿no? Este, y bueno, y es muy importante para colaborar desde ese punto de vista, ¿no? A ver, no hay más remedio, además, ¿no? Hay una realidad, el club tiene un presupuesto, ese presupuesto anual lo cubre en un 70% aproximadamente, creo que estamos en un 60, 70%, los ingresos normales del club, que son los socios, que son los ingresos de televisión, las butacas, todo eso. Una buena Libertadores te aumenta un poco ese porcentaje, pero no estamos todavía en el 100% de lo que necesitamos como giro corriente. Obviamente que si precisamos algo más, es evidente que lo tenemos que salir a buscar. Y bueno, ¿dónde lo vamos a buscar? Y lo tenemos que buscar en nuestra gente. O sea, nuestra gente también, en ese sentido, el ser parte de esta institución, también te dice, bueno, en alguna manera tenemos que todos poner nuestro granito de arena, sea laburando, sea aportando el dinero, lo mucho o lo poco que se pueda poner. En su momento, cuando se hizo la cancha sintético, ahí aportó un montón de gente a través de... De los socios vitalicios. De los mecenas. De los mecenas. Bueno, y es así como se construye una institución como la nuestra, que no tiene ingresos, digamos, que provengan, vaya uno a saber de dónde. El nuestro se sabe de dónde viene. Es nuestra gente con todo lo que hace para poder estar al lado del club. Sí, y la verdad que lo que nos gusta a los socios y a los hinchas, cuando vemos que nos dicen, bueno, el club, a ver, de que tenemos su razón, la verdad, siempre se está pasando por alguna turbulencia financiera, ¿no? Pero también hay una realidad. Está bueno ver cuando se crece. Uno ve los céspedes y, bueno, se hizo una cancha céspedes sintético. Ve en Comandante Braga y se hizo un polideportivo. Y, bueno, ahora se están, se habla, no, tenemos algún problema, sí, pero se están haciendo dos canchas nuevas en los céspedes, ¿eh? La 6 y la 7. Entonces vemos que se hacen cosas y eso creo que motiva también a colaborar. Y, bueno, desde acá, Pocho, también te quiero preguntar, Gabriel, ¿cuál es la receptividad del socio y el hincha a esta movida? De, bueno, ser padrino, madrina de las formativas. Y te lo pregunto porque también hay una realidad. Año a año, ahora, por ejemplo, hace poquito el club nos dice vamos a hacer un esfuerzo, hay que retener a Polenta, tenemos que hacer una movida, hay que recaudar fondos. Bueno, esta es una de ellas. Esta es una de ellas donde podemos colaborar directamente con la cantera inagotable. Después hay otras ideas que algunos socios sugerieron como para que el club recaude fondos, de hacer una sobrecuota para los que los socios e hinchas que quieran y puedan colaborar. Pero concretamente con esta movida, ¿cómo viene siendo la recepción del hincha y del socio? La verdad que fue muy buena desde el momento que lo lanzamos en las redes sociales, tanto en el Facebook como en Twitter. Y a través, también lo pueden solicitar a través del correo electrónico que tiene la coordinadora, que es formativas.nacional.uy. Hemos recibido, la verdad que muchas solicitudes y bueno, somos tres los compañeros que nos estamos encargando del tema de las redes sociales y que vamos a ir respondiendo de a poco. Pero bueno, cualquiera de los interesantes... ¿Cómo es el mail? El mail es formativas.nacional.uy. Ese es el mail de la coordinadora. Ahí les escriben también en las redes sociales. También en las redes sociales. Y ustedes coordinan y se lo llevan a domicilio. Exacto, o nos vemos la forma de encontrar. Eso se coordina con alguno de los compañeros de la coordinadora. Formativas.nacional.uy. Exacto, ese es el mail de la coordinadora. Y bueno, la verdad que la gente en particular le vendió alguno que otro. Después sé que compañeros también le han vendido unos cuantos. La verdad que ha sido positiva la relación de la gente y la verdad que estamos totalmente agradecidos con eso. Bueno, y esto no para, esto recién empieza, ¿no? Así que ya hemos visto muchas fotos que han subido a las redes sociales de los bolsos con este lindo diploma que la verdad que habla del ADN tricolor repasando todos los jugadores o alguno de los tantos jugadores. Alguno de los tantos. Ya nombramos a Luis Suárez, a Coates, Lodeiro, Pereiro, de Pena, Santiago García. Nico López. Y lo lindo que es un lindo recuerdo como para encuadrarlo, ¿no? Dice la coordinadora de formativa del club nacional de fútbol designa en reconocimiento y agradecimiento por su colaboración con las divisiones juveniles cuna del ADN tricolor A. Y bueno, ahí se coloca el nombre del que colaboró. Así que bueno. Aclarar también que este año sumamos lo que es la madrina de formativas también, ¿verdad? Así que tenemos tanto para padrino como para madrina de formativas. Bueno, la verdad que la invitación está hecha a todos los socios y hinchas nacionales. Una manera de seguir colaborando con nuestro club en esta área tan importante. Y se viene defensor ahora. Después de... A ver, los partidos en formativa son Danubio, Peñarol y defensor, ¿no? Más allá que River y Liverpool crecieron, que algún equipo se ha metido. Los rivales a vencer y los clásicos son Peñarol, Danubio y defensor. Con Danubio no nos fue bien, con Peñarol tampoco. Bueno, esas dos experiencias me imagino que sirvieron mucho porque de lo malo hay que aprender. Y ahora este fin de semana se viene defensor. ¿Cómo están las categorías, Marcelo? Mirá, por lo que he podido averiguar, vamos con... Estamos... Lo más importante es que están todos los chicos a disposición. Salvo el hermano del Colo Romero que está suspendido en cuarta. El resto... Hizo un gol ante Miramar. Hizo un gol ante Miramar. Plano está suspendido también. Ah, Plano está suspendido, perdón. En quinta división. En quinta. Ahí va. Y después el resto creo que está a toda disposición. Así que, bueno, digo, hay que esperar. Simplemente los partidos son partidos muy cerrados, partidos que por lo general se ganan con... de repente aprovechando un error porque son, digamos... Parejos. Estamos muy parejos. Sí, muy parejos. Más allá de, bueno, siempre nuestra vocación por tener, digamos, la intención de ganar en todo momento el partido. A ver, repasamos los partidos. ¿Cuándo serán, Rodríguez? El sábado en Pichincha la cuarta división a las 11 de la mañana, la quinta a las 13 horas, las sub-16 a las 15, el domingo en Los Céspedes la sexta división a las 9 de la mañana y la séptima a las 11. Bueno, todos invitados a alentar ahí a Nacional contra Defensor en Juveniles y la pregunta ¿cómo viene el trabajo de Sebastián Taramasco que volvió al club? ¿Están conformes? Ya se preveían algunos cambios en formativa. Justo vino los clásicos que, bueno, que tomaron repercusión y, bueno, y sonaron mediáticamente en el hincha y el socio. Y, bueno, vinieron los cambios que reacomodaron Cacique a la tercera, Rudi a la cuarta nuevamente, la vuelta de Taramasco a la coordinación. ¿Cómo lo, 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 bueno, qué nos puede decir en estas semanas de esos cambios que se dieron? A ver, particularmente, digo, el más grande aporte que tenemos desde el punto de vista de lo que aporta Sebastián Taramasco es el liderazgo. En toda organización siempre es muy importante la figura de quien lleva a cabo y tiene la, la, la voz cantante, digamos, en ese tipo de acciones. Entonces, bueno, Sebastián eso lo hace con mucha capacidad y, bueno, lo está llevando a cabo. Y después, como dijiste, las dos incorporaciones de Rudi y el Cacique, este, bueno, de Rudi no tanto como incorporación porque hace tiempo que ya que está en el club, si la del Cacique, bueno, espero que él le aporte también lo, su impronta, este, sobre todo en lo que significa las ganas de ser un profesional de verdad, ¿no? Yo creo que, creo que Cacique en ese sentido le puede transmitir la experiencia personal de él y la que ha vivido siempre cuando formaba parte de un equipo, de esa forma, digamos, de vivir el deporte que es muy importante, ¿no? ¿Cómo toman ustedes cuando en cada periodo de pases habla que vienen muchos jugadores, que hay que traer a este, que hay que traer a aquel, desde ese rol de hincha y de integrante de la coordinadora de formativas, este, donde me imagino que uno de sus objetivos y sus anhelos es que en el primero haya muchos juveniles. El objetivo de todos los hinchas nacionales creo que es eso, no solo de lo que estamos en la coordinadora. Bueno, pero ustedes estando en la coordinadora me imagino que, bueno, que cuando hay un juvenil en primera y triunfa, tiene un sabor especial, ¿no? Por el trabajo, ¿no? Tal cual, tal cual. Marcelo que está hace mucho más tiempo que yo, sabe y esa experiencia, tiene experiencia en eso, pero sí, obvio, siempre nos gusta que los juveniles suban y bueno, ahora estuvieron en la pre-temporada tres de ellos, ¿verdad? Agustín González, Matías Viña y estuvo Limber y bueno, y ahora cada uno creo que pasaron a sus categorías respectivas. ¿Cómo la ves, Marcelo? Mirá, sí, como la participación de la formativa, yo creo que en definitiva pasa por un proyecto un poco más vasto desde el punto de vista del club, en el sentido de la participación o no de chicos que vienen subiendo, o mejor dicho, en forma prioritaria a cualquier adquisición que se pueda traer, porque hoy, si uno no dispone de una billetera importante, la adquisición de fichas es muy difícil. Pero por ejemplo, viste, la Sarte pide un 9, un 10 y un lateral, en la formativa no los tenemos hoy. Y bueno, pero a ver, eso forma parte un poco de, como te digo, de una política un poco más que excede a lo que yo te pueda decir. Yo puedo tener una visión, pero de repente todavía, si en el club no está consolidada otra forma de acción. Pero hemos visto, hemos visto como a lo largo de... Pero ojo, esto no es de ahora, de siempre. Hemos visto a lo largo de estos últimos años que el club, a cada técnico que viene, siempre de alguna manera se lo pone como en un manual. Miren que tiene que haber juveniles en el primero. Digo, no sé si como una exigencia o como una sugerencia o como, bueno, un trabajo en conjunto. Eso se ha hecho en los últimos años, ¿no? Creo que siempre que los juveniles están aptos para subir, han subido y hay que dar los ejemplos. Bueno, hoy Nacional tiene muchos juveniles. Hoy Nacional tiene muchísimos juveniles. O sea, el Colo Romero, tenemos, bueno, tuvimos a Depena, Pereiro, o sea, jugadores que en su momento estaban para subir. Felipe Carvalho, Leandro Barcia, el propio Nicolás López, o sea, Rafa. Pero digo, hay jugadores que en su momento si están en condiciones de subir, van a subir a primera división. Eso está clarísimo. Según me dice, mirá, digo, en el porcentaje, en porcentaje, nosotros estamos muy bien. ¿No? Siempre aplicamos un poco más y queremos siempre también tener un poco más y que de repente se tenga a un jugador de nacional antes que atraer a uno afuera, pero bueno. Sí. Es una aspiración. Vamos arriba, muchachos. Bueno, a seguir colaborando con esto de ser padrino y madrina de la formativa. Se repetir la vía de comunicación, costo 500 pesos, un hermoso diploma para sentirse parte y colaborar con la cantera inagotable. El costo es de 500 pesos, como bien tú lo decías, para ser padrino o madrina de formativas. Nos podés contactar por Twitter, la cuenta oficial de las formativas, cndf formativas. Y después tenemos la cuenta de Facebook también, formativas club nacional de fútbol. Y tenemos el mail formativas arroba nacional punto ui. Por ahí nos contactan y bueno, y nos ponemos en contacto para hacerles llegar el diploma, tanto de madrina como de padrino. Vamos arriba nacional, a seguir colaborando. Gabriel Alves, el doctor Marcelo Yub de la coordinadora de formativas. Las muchas gracias por hacerse presente. y por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por colaborar nuevamente. Se va a venir la gente del rugby, gracias Marcelo. Arriba Javier, arriba Rodri. Les agradezco una vez más estar acá. Se viene el rugby, el abrazo ahí a todo óptica, llamá a los 20% de descuento, 2, 3, 5, 6, 15, 82, todo óptica, ahí en 20% para hacerse los lentes. El abrazo a Mega Agro, socio en tu producción, megaagro.com.uy, Estudio Ubalde, estudiualde.com y el teléfono es el 2-9-16-24-48, donde nos asesoramos legalmente para contabilidad, liquidación y pago de impuestos. El abrazo grande para ellos. Somos Pasión Tricolor 1010AM Sintido Sintido 1010AM 1-0-8-16-24-48, Gracias.